A través de Manos a la Ópera te mostramos cómo es el detrás de escena en la producción de una ópera. Seguimos conociendo el detrás de escena y los artistas que forman parte de esta ópera. ¿Cómo comenzaste en el mundo del arte? Comencé cantando en coros en mi pueblo natal que se llama Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Desde la secundaria, cantando música folclórica y popular. Ah, ya ves de chiquito. Desde chiquito. Bien, ¿y este es tu primer papel importante, digamos? Primero hice refuerzos de coro en el Teatro Colón o en el Teatro Argentino. Después roles chiquitos. Hay uno muy famoso que se llama La Chena de Pronta, que no dice nada más que eso, pero que te enseña mucho. ¿Primer viaje entonces en general y también por supuesto a la Tierra Colorada? Sí, me encanta. Estamos 20 días acá. Empezamos a ensayar en Buenos Aires. Hicimos una semana de ensayos allá. Después viajamos y ya nos sumamos con el coro y con toda la gente. ¿Cómo es el personaje de Belcór? ¿Es el malo de la ópera? Belcór es el típico rol de barítono que va a interrumpir el amor no correspondido entre el tenor y la soprano. Bueno, así que ahí molestando y haciendo una tríada. Siempre de las suyas. Siempre de las suyas y fallando al final, casi siempre. Daniel, ¿qué significa la ópera para vos? Bueno, en mi vida. Vivo de esto hace 25 años como solista, un poco más como cantante. Me dedico a esto, vivo de esto. Me encanta hacerlo. En particular ahora estás en Elixir de Amor como tenor. ¿Serías una especie de protagonista el que lleva la obra? Soy uno de los protagonistas porque la historia se basa principalmente en la relación entre Adina y Nemorino. Él es un amor no correspondido. ¿Cuántos hay así en la vida? Sí, a todos nos pasó y nadie queda exento de eso. ¿Cómo fueron tus viajes, tu recorrida por el mundo con esta vida que llevas, que es la de la ópera? Yo hace, desde el año 97 que estoy plantando en el exterior, viví nueve años en Europa y después de ahí volví a Argentina y bueno, viajo hace 10 años. Voy y vengo, bueno, varias veces al año. Así que bueno, nada, lo que más sufren es la persona que tenés al lado. Y hay que acompañar, hay que aguantar. Acompañar y hay que, bueno, es difícil, es difícil. Pero bueno, es lo que nos toca hacer. Es un trabajo que me gusta hacer. Tengo posibilidad de hacerlo. Bueno, me contratan, cosa que eso siempre, bueno, hay que agradecerlo. Y bueno, hay que hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias! 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 Gracias.